Una persona que nos ha mostrado muchísimo acerca de su familia es Andrea Legarreta. Esta conductora de televisión nos ha dejado pasar a su vida tanto pública como privada. Ella siempre ha mostrado un lado fuerte, poderoso y nos demuestra que es una mujer difícil de vencer ante la adversidad. Y en esta ocasión no fue la excepción. Andrea Legarreta nos abrió por completo su corazón y contó lo difícil que fue para ella. Haber perdido un bebé lejos de su esposo Eric Rubin. Entérate en este video de todo lo que platicó Andrea Legarreta acerca de ese difícil momento en su vida. No te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde un inicio Andrea Legarreta y Eric Rubin han tenido uno de los matrimonios más envidiables del medio del espectáculo. Y no es para menos ya que ellos han demostrado ser bastante unidos a lo largo de más de 20 años de matrimonio. Pero como siempre no todo ha sido miel sobre hojuelas. La conductora del programa Hoy compartió con la periodista Lourdes Stiffen lo difícil que fue para ella perder a su bebé hace 15 años. Esto después de tomar la decisión de que quería formar una familia con Eric Rubin. En esta entrevista Andrea Legarreta cuenta que Eric Rubin no se encontraba junto a ella, ya que él se encontraba en una locación cumpliendo con un compromiso al que no se podía cambiar de fecha. Debido a la zona en la cual Eric Rubin estaba, la comunicación era muy mala y en ese momento no podían estar hablando. Andrea Legarreta contó que a las 12 semanas de embarazo, ella tuvo este percance y al no estar Eric disponible, sus padres decidieron acompañarla. A pesar de todos los grandes esfuerzos que trataron de hacer para contactar a Eric, al igual que a su manager lo único que pudieron hacer fue dejarle un mensaje, pidiéndole que se comunicara. En esta entrevista Andrea Legarreta mencionó, Estaba con mis padres y lo único que pude hacer fue dejarle un mensaje a él y a su manager, diciéndoles que se comunicaran en cuanto pudieran. Cuando entra la llamada de Eric, ya me habían hecho el egrado. Después de que Andrea Legarreta se sometió a este procedimiento, ella se fue directo a su casa y cuando llegó Eric Rubin ya estaba ahí. Ella lo encontró llorando sin parar por la pérdida de su bebé y lo único que Andrea pudo decirle, fueron las palabras, ya no hay bebé. Acerca de este momento Andrea Legarreta mencionó, Fue muy feo llegar a casa y lo encontré como un niño hecho bolita. Estaba recargado en la pared y lloraba y lloraba. Fue muy triste. En este programa Andrea Legarreta había dicho, que una de las ilusiones más grandes de su vida era precisamente el ser mamá. Y que después de contraer nupcias con Eric Rubin, en el año 2000 esa inquietud crecía bastante, hasta que por fin pudieron concretarla. Lamentablemente fue cuando perdieron al bebé. Acerca de estos momentos Andrea Legarreta mencionó, Desde que empezamos dijimos, queremos un bebé. Cuando Eric y yo dijimos, va, lo intentamos, primero nada y después al año y cachito, quedó embarazada. Después nos fuimos de viaje y al regresar, yo tenía una cita para ver cómo iba el corazón del bebé. Fue en ese momento que Eric no me pudo acompañar. Estaba en el consultorio con mi doctora y ya sabes, buscándole, buscándole, moviéndole y nada. Ella me dijo, no está el corazón, no se ve y de repente me dice, no se logró. Andrea Legarreta contó que uno de los momentos más difíciles para ella, además de obviamente haber perdido a su bebé, fue el hecho de que Eric Rubin no pudo estar con ella en el momento de la intervención. Visiblemente consternada a la estrella de televisión, señaló que todo pasa por algo. Y aunque en esos momentos ella no entendía el porqué de las cosas, ahora está totalmente agradecida con Dios, al igual que estar agradecida con la vida. Ya que después de un trago tan amargo, Andrea Legarreta pudo tener a sus dos princesas, las ya no tan pequeñas Mía y Nina. De igual manera para la revista ¿Quién? Andrea Legarreta también quiso hablar de este tema y mencionó, los dos nos pusimos en manos de Dios y al final del camino, la aceptación es un buen paso para sanar. Aún recuerdo esos momentos con dolor y tristeza, pero hay algo que de pronto me hace pensar que ese angelito regresó en Mía. Aunque Andrea Legarreta no tuvo un comienzo muy grato en el mundo de la maternidad, logró reponerse con la llegada de sus dos hijas, a las cuales adoran con todo su corazón. Dando un comentario acerca de sus hijas, Andrea Legarreta dijo, Yo soñaba con ser mamá. Cuando perdimos al primer bebé, fue muy feo, pero llegó Mía y después Nina. Sin duda han sido la bendición más grande, mejor de lo que pude haber soñado. En estos momentos Andrea Legarreta está feliz de la vida con sus hijas, y ha mencionado que disfruta cada momento de sus etapas, asegurando que disfrutó al máximo cada uno de sus embarazos. Y es que Andrea Legarreta también había platicado alguna vez, que ella cada Navidad y Año Nuevo, le hacía un pequeño homenaje a esa vida que no logró formarse. Andrea contó que cuando le dijeron a su familia que estaban esperando a ese primer bebé, ella había comprado un osito, el cual hasta la fecha sigue colgando en el árbol, ya que además de recordar a ese pequeño bebé que no llegó a la vida, también le sirve a ella para ser más fuerte. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que Andrea Legarreta haya abierto totalmente su corazón y haya contado esta parte tan difícil de su vida? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Subimos contenido diferente todos los días, y lo único que tienes que hacer para seguirnos es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.